Ya estamos, este, el mercado hoy se ve un poquito más, más, este, healthy, más saludable, este, aunque todavía, aunque todavía, este, no estamos, no estamos donde yo quiera estar, donde queremos estar, este, yo hoy cogí y vendí un poquito de, vendí Ethereum porque Ethereum ahora mismo está en una clase de resistencia en esos 300, entonces yo dije, voy a vender un poquito de Ethereum, cosa de que si Ethereum se mantiene en esa resistencia, no puedes romperla y baja, pues hice una buena jugada, pero por eso vendí poco, porque si lo vendo, vendo mucho y, y sube, pues entonces ahí me jodí, este, y por eso pues, me jodí de Ethereum, y Bitcoin, me he tocado Bitcoin, pero no, y pienso tocar Bitcoin, este, y pues lo que les dije, que estaba comprando otros altcoins, eso es todo lo que he hecho, bueno, este, pero si, y Ethereum es lo que estoy más pendiente, porque Bitcoin no me está preocupando tanto, pero si quiero, quiero ver Ethereum que rompa esa resistencia que tiene en los 300, quiero que, quiero que, quiero ver Ethereum en unos 300 y pico, quiero ver Ethereum, esta es la misma camiseta que yo tenía puesta en el video de ayer, ah, este es el mismo día, este es el mismo día, Ya no quiero hablar más nada.